¿Tú lo caes de cuncua? Sí. La planta se mueve cuando uno pasa por su costado. Toma, fija la cámara ahí. Me voy a pasar, voy a pasar. Mira cómo se está mirando, se está moviendo ahí. Ahí se está alejando de ti. Se está poniendo hacia atrás, se está alejando, se está siguiendo, ¿está ahí? Ahí luego cae, acá hay furado un extraterrestre con intensidad.